Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al canal de Conciencia Universal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es que hoy vamos a descifrar un poco de qué es meditar. Bueno, para saber lo que es meditar, primero tenemos que identificar qué no es meditar. Muchas personas creen que meditar es sentarse, cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada o esforzarse por no pensar en nada. Sentarse, relajarse, cerrar los ojos y hacer ese esfuerzo. Y la meditación va más allá de eso. Primero, bueno, creo que la meditación es el arte de calmar la mente. Entonces, como todo arte, tiene sus pasos, sus procesos. No se logra de un día para otro. La meditación no trata de que calmes tu mente. La meditación trata de que no te identifiques con los pensamientos, de que puedas tener un control entre los pensamientos y las decisiones y que tus pensamientos no controlen tus decisiones. Siendo así, la meditación una herramienta fundamental para poder controlar ciertos estados internos y que estos a su vez no nos controlen a nosotros. Por eso, la meditación, cuando comienza, te dicen que te concentres en tu respiración, en los latidos de tu corazón, que te concentres en una rosa, que te concentres en una cosa, que imagines algo y te concentres en ese algo. Porque la mente siempre va a estar trabajando o centrando su atención en algo. Y si tú buscas de calmarla, es como tratar de amarrar una bestia. Va a ser muy complicado. Entonces, tienes que verla actuar sin reaccionar. La meditación busca eso. Que la mente no te cree escenas constantemente, sino que tú puedas centrar tu atención mental en una sola cosa. Y eso es lo que busca la meditación al principio. que concentres tu atención en una rosa, en los latidos de tu corazón, en tu respiración, en una cosa. Después, mucho más adelante, cuando ya puedas realmente sentir que te concentras en esa cosa, porque tampoco es algo que va a pasar al principio. En tus primeras meditaciones va a pasar que va a llegar algún pensamiento de algún problema familiar que estés teniendo, algún problema con tu pareja, algo en el trabajo o cualquier cosa que te haya pasado y te vas a identificar con el pensamiento y te vas a ir con ese pensamiento y no te vas a quedar en la meditación. Va a pasar. No te sientas mal por eso. Pero tienes que saber identificar esos momentos y tratar de volver. Tratar de volver. Ah, estoy aquí, estoy meditando. Tratar de volver. Tratar de centrar tu atención en una cosa, en una rosa, en luz, en el corazón, en la respiración. Una vez hecho esto, una vez controlado esto, una vez que puedas centrar tu atención en una cosa y que a su vez no te identifiques con todos los escenarios mentales, podrás desaparecer la cosa. Llegar a un punto de tu meditación en el que tendrás que desaparecer la rosa, tendrás que dejar de fijarte en tu respiración, tendrás que dejar de ser los latidos de tu corazón, tendrás que dejar de ser. Tratar de experimentar un vacío. Tratar de experimentar ese sentimiento de origen, de como si estuvieses llegando a un parto dentro de ti, como naciendo de nuevo, donde ya no hay tu nombre o tu nacionalidad o tu profesión. Donde ya lo que hay es una energía originaria. Eso es lo que busca la meditación en estados mucho más avanzados. Sin embargo, en la vida diaria, la meditación solo busca de que centres tu atención en el aquí y ahora. Poniéndole, digamos, un control a tus pensamientos y no identificándote tanto con ellos, podrás permanecer más en este momento. Podrás permanecer más en el presente, más aquí y ahora. Por tanto, podrás llevar más acciones conscientes a tu vida. Podrás llevar más acciones conscientes al aquí y ahora, que es lo que realmente necesitas para ir transformando ciertas cosas que se vienen manifestando en tu presente. Entonces, aplicando la meditación te lleva a que, con el pasar de algunos meses, puedas darte cuenta de resultados positivos porque tu conciencia se va a empezar a manifestar más en este momento, más en el aquí y ahora. Si llevas tu atención consciente al aquí y ahora, sin que los pensamientos te controlen todo el tiempo, estarás siendo meditativo, que es el objetivo de la meditación. Porque la meditación no es sentarse y cerrar los ojos y concentrarte en una cosa. La meditación trata de que llegue un punto en el que ella sea práctica en tu vida diaria, en el que ella sea una disciplina en tu vida, pero no como una disciplina en la que te sientas, sino que tu ser, tu vida y tu esencia sea meditativa, sea constantemente en el aquí y ahora, lo más posible que pueda. Porque manteniéndote en el aquí y ahora eres más útil para ti, para este momento, para las cosas que quieres, para todo tu entorno. Entonces, ya que los beneficios son tan amplios y tan positivos, es un poco negligente con la sociedad negarnos la posibilidad de ser mejores a través de la meditación. Por tanto, la recomendación es para que mediten, para que comiencen haciendo las pruebas con meditaciones de YouTube. Pueden comenzar haciendo eso. A final de mes tenemos un curso donde tenemos más de 12 meditaciones a través de audios y grupos de WhatsApp. Pueden activar las notificaciones para que vean cuando estemos participando del curso, cuando estemos recibiendo las inscripciones y participen. Porque con estas meditaciones ustedes pueden darles cambios a sus vidas y después con el tiempo incluso pueden modificar un poco esas meditaciones, composiciones, lugares, músicas que a ustedes les gusten más, con las que se sientan más cómodos e incluso consiguiendo mejores resultados. Porque la meditación es el camino de cada persona. Entonces, cada persona tiene un camino distinto. Por tanto, cada persona tiene una forma distinta de conectarse con su interior. La idea es tener las herramientas a la mano y están a la mano. Practiquemos la meditación, conozcamos más nuestro interior, sepamos lo que no es y no nos frustremos ante los fracasos iniciales porque van a pasar, son normales y persistan. Tengan fuerza y disciplina. Conozcan su mente, traten de conocerse a sí mismo y podrán ver grandes cambios en su vida. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero les guste, espero que lo disfruten y puedan aplicar cosas de las que aquí hayan visto. Espero que le den like al video, que se suscriban al canal y nada, bendiciones para todos y nos vemos el próximo día.